¿Qué tal Marco? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, fue una nueva jornada de incidentes que se registraron esta vez en el Estadio Nacional en el partido entre la Universidad de Chile con Porto Alegre en el contexto de la Copa Libertadores. Recordemos que en el fin de semana pasado con Curicó Unido también hubo algunos incidentes, aunque esta vez según Carabineros fue de menor intensidad. De igual manera se registraron algunos hechos de violencia tanto dentro del estadio como también afuera del recinto deportivo. De hecho, cuando fue el entretiempo aproximadamente unas 30, 40 personas que estaban apostadas en el sector sur del Estadio Nacional comenzaron a realizar algunos incidentes y también esto involucró que parte del inmobiliario del recinto deportivo fuera afectado como algunas sillas y también otros elementos que se utilizaron para realizar algunas quemas dentro del recinto deportivo. Incluso tras estos hechos en el minuto 83 por algunos minutos, el partido tuvo que ser suspendido por estos hechos de violencia que se registraron tanto dentro del estadio como también fuera. Y es por eso que también Carabineros estuvo realizando un fuerte contingente policial para así dispersar a las personas que se estaban manifestando en ese sector que también terminó con algunas personas detenidas. Aunque del todo, por cierto, toda esa información Carabineros aseguró que va a entregar detalles ya en las próximas horas. Una situación que ha generado preocupación donde incluso desde el propio gobierno han asegurado que van a tomar medidas para así adoptar estos hechos de violencia que se han registrado estos últimos días en los distintos recintos deportivos. Ya lo vimos incluso en el Estadio San Carlos de Apoquindo con Universidad Católica también en el Estadio Monumental con Colo-Colo y que ya se han registrado por varios días y que es parte entonces del trabajo que también tendrán que realizar las autoridades para encontrar también algún punto en común, algún punto de solución ante estos hechos que se han registrado en los estadios y que particularmente afectó en la jornada de ayer en el Estadio Nacional.